A lo alto de aquel cerro A lo alto de aquel cerro Yo me subí Allá arriba pregunté Más allá ¿Qué es lo que habría? Lo eco del valle lejos Lo eco del valle lejos Me respondía Si esta melodía Puede a ti quitarte De miedos y falacías Yo la cantaría Yo la cantaría Hasta que me dieran Si esta melodía Puede a ti curarte Que a mí me cura cada día Yo la cantaría Yo la cantaría Hasta que me dieran la vida Ay, si pudiera demostrarte Que tus miedos no hacen parte Del gran acontecimiento Yo la cantaría Yo la cantaría Yo la cantaría Hasta que me dieran Y yo mismo tengo miedo Y yo mismo tengo miedo Santa Valé De este cerro Pero he venido Pero he venido A cantarle Yo la cantaría Yo la cantaría Yo la cantaría Hasta que me dieran Yo la cantaría 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 Ya la cantaría No, pero he venido No, pero me dieran Y yo la cantaría Yo la cantaría